Hola, mi nombre es Antonia Yenedel. Hola, mi nombre es Juan Luis Pérez. Le damos la bienvenida al programa Visuales 07. Para comenzar, invitamos a Javier Di Moriel, que nos presentará la sección de moda. Buenos días, Antonia. Buenos días, Juan Luis. Hoy día estamos con la sección de moda. Hoy vamos a presentar a nuestra modelo, Dama Rivera, que viene con la ropa de la temporada de primavera. Nuestra modelo viene con un pantalón que tiene estapado de rosa, que viene muy de moda esta temporada. Unos zapatos converse, que son blanco con negro, que le hacen conjunto con el pantalón. Las pulseras se encuentran en todo moda. La chaqueta que trae nuestra modelo es de jeans. Trae un estampado de lentes juera, que viene muy de moda esta temporada. Muchas gracias, mañana le vamos a presentar otra sección de moda en este canal. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias, Moriel. Seguiremos sus consejos. Y ahora vamos con la sección de noticias y vamos a ver a nuestros compañeros en terreno. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Navarrete y vamos a hacer una entrevista a un testigo del tornado de San Pedro Quillota. ¿Qué tan fuerte fue el tornado? Bastante fuerte. ¿Cuánta pérdida material se tuvo? Bastante poca en la casa de nosotros, pero en el vecino de al lado fue más. Le dejó los daños, le sacó el techo y tuvieron que hacer muchas reparaciones. Eso fue todo, la entrevista del tornado San Pedro. Hola, mi nombre es Cristóbal Agaya y les voy a mostrar unos videos que grabó mi equipo. Aquí podemos ver que le echan agua a mi amigo Edgar y eso llega a un mayor nivel. Queda todo empapado. La siguiente broma podemos ver una mujer intentando tomar un billete agarrado en la cuerda, pero lo jalan y se le hace imposible. Muchas gracias compañeros por mantenerlo informado. Antonia, ¿te encuentras en la sección de maquillaje? Sí, Juan Luis, aquí me encuentro. Aquí estoy en la sección de maquillaje con mis compañeras, María Olivares, Matilde, Camila y Valentina. Empezaremos a maquillar a Camila. Primero comenzaremos por los ojos. Ya, comenzaremos con el color café, ya que es demasiado clara. Así que para que no se restate mucho. Vamos a pintar en los labios. Y por último, el rubor. Listo. Ya Camila está lista con un color súper crédito para poder salir de fiesta. Muchas gracias Antonia por la sección de maquillaje. Y ahora pasamos a la sección de cocina con Montserrat, Anaí de Nostraza y Antonia en la Torrejón. En esta sección de cocina realizaremos un queque. Los ingredientes que necesitamos son una taza, una cuchara, un molde. Polvo royal, azúcar, leche, huevo, mantequilla y harina. Para empezar a realizar nuestro queque, lo primero que hay que hacer es mezclar el azúcar con la mantequilla hasta que adquiera una masa espumosa. Agregar los huevos, mezclar muy bien, integrar todo lo que queda. Por último, vierte la leche y sigue batiendo hasta que la mezcla del queque adquiere una consistencia homogénea y lisa. Vierte en el molde y hornear por 20 o 25 minutos. Luego de los 20 minutos, el resultado es este. Esta fue nuestra sección de cocina. Espero que disfruten el queque. Chao. Esto fue todo por hoy en Visual A07. Ojalá que les haya gustado este nuevo capítulo. Vean este mismo canal todos los días. Y a la misma hora, como siempre. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.